Gloglo, te mando un gran beso por tu cumpleaños, espero verte pronto Muchas gracias Emilia Ya Gloglo, levanta la mano, 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 levanta si prefieres sentarte en el pastel y comerte la gampia Normal, normal, hey, muchas gracias Muchas gracias, bebita, si, 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 yo prefiero sentarme en la pinga y comerme al pata No, así no era No, como era, no, está, no, espérate, es una piga y un pastel, ¿no?